Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bomberos Hoy, donde ustedes son los protagonistas. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá recibió dos condecoraciones por parte del Congreso de la República. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá recibió dos condecoraciones por parte del Congreso de la República. El primero es la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Comendador a la Unidad Especial Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá y el segundo el Consejo de la Orden de la Democracia Simón Bolívar para el Grupo Técnico de Búsqueda y Rescate y Usar, destacando la labor realizada en el terremoto de Ecuador. Hoy se reconoce la labor del Cuerpo Oficial de Bomberos del Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Urbano por sus labores realizadas en Ecuador y esto es un incentivo, hoy lo ratificamos con los bogotanos y con los colombianos, de trabajar al año 2030 en la verificación de los riesgos de la ciudad y en mejorar día a día las capacidades como institución. La búsqueda de la excelencia, un compromiso más del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá para todos los capitalinos. La fuerza y la inteligencia de nuestros bomberos se midieron en el Match 2016. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá realiza el Match Bomberil 2016, una competencia en la que se ponen a prueba los conocimientos y habilidades del personal operativo de la entidad. En esta ocasión se cuenta con la presencia, como invitados especiales, de los bomberos voluntarios de Bogotá. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Ha sido una sana competencia de hermandad bomberil en la que afianzamos técnicas para seguir protegiendo a la vida, el medio ambiente y el patrimonio de todos los bogotanos. Y aquí está el evento de clausura de este Match 2016. Llegó a su fin la tercera edición del Match Bomberil, que contó con la participación de cinco equipos del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá y uno más del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá. Muchas sonrisas se vieron durante la clausura de este magno evento, que dejó como ganador a la Compañía Cinco, en segundo lugar a la Compañía Tres y en tercer lugar a la Compañía Cuatro. El balance es positivo. La ciudad debe sentirse tranquila, porque más de 48 hombres y mujeres que participaron en estas pruebas tienen hoy mayor destreza, mayor habilidades. Por lo tanto, estén seguros de que vamos a tener igualmente mayor efectividad, mejor servicio. Los ganadores de esta nueva versión dejaron ver su alegría y la unión con los demás compañeros. Hubo competencia sana, hubo berraquera y hubo mucha unión entre todos los integrantes de la unidad bomberil. Se espera que para el año 2017 se cuente con la participación de bomberos de otras ciudades y delegaciones extranjeras. Y nuestros bomberitos, como siempre, dando muy buen ejemplo para cuidar el medio ambiente. Nuevamente, la Estación Centro Histórico se destaca en el mejoramiento del medio ambiente. En esta oportunidad fueron sembrados por Unidos Bomberitos y el personal de la entidad 70 especies nativas para la reforestación de la vereda Alberjón, ubicada en el kilómetro 18 de la vía Bogotá-Choachí. Ya son dos acciones de siembra a campo abierto que se han hecho desde el programa de bomberitos, una en la vereda Fátima y otra aquí en el Berjón Alto. Cada pequeño tomó conciencia sobre la importancia del cuidado ambiental. Al mismo tiempo, se incentiva a los niños que participan del curso de bomberitos forestales a reforestar el área y la importancia de que los árboles generan oxígeno. Se espera que el próximo año la siembra de árboles sea mayor. Se graduaron 504 nuevos niños bomberitos para multiplicar temas de prevención del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Una fiesta se celebró en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, donde todo estuvo preparado para recibir uno de los eventos más importantes para el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, la graduación de los 504 niños de la segunda edición 2016 del curso bomberitos Nicolás Quevedo Rizo. Sabemos y reconocemos que los niños son nuestros mejores aliados y hoy quedó demostrado. Las familias nos manifestaron su gratitud con el curso, con el curso de bomberitos Nicolás Quevedo Rizo. Sí, agradecer la confianza de todos los padres que pusieron en nuestras manos la formación en temas de prevención de sus hijos, 504 niños en total. Y se tiene previsto un trabajo, por ejemplo, con poblaciones de sordomudos, con todo el tema de braille, porque queremos llegarle a cada vez a más comunidad. Los bomberitos son nuestros mejores aliados para multiplicar la prevención y la protección de la vida, el medio ambiente y el patrimonio en sus hogares y comunidades. Ellos son nuestros verdaderos héroes. ¡Juro compartir mi aprendizaje en prevención! ¡Juro compartir mi aprendizaje en prevención! Con música, canto y baile, nuestros pequeños héroes celebraron el amor que tienen por Bogotá y se comprometieron a contribuir con la prevención y el bienestar de la ciudad. A la fiesta, además, se sumó la Orquesta Sinfónica Juvenil. Hoy, más de 500 niños están comprometidos a generar prácticas responsables de prevención en sus hogares. ¡Felicitaciones a todos ellos! El equipo operativo del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá desarrolló el ejercicio de simulacro de incendio en túneles, poniendo en práctica procedimientos y medición de capacidad de respuesta ante una posible emergencia dentro de este tipo de estructuras. Hoy estamos en el marco de un simulacro midiendo tiempos de respuesta, midiendo la capacidad operativa para garantizarle a los bogotanos y a las personas que nos visitan una seguridad, sobre todo en este tipo de incidentes como lo es el incendio en túneles. El lugar para el desarrollo de este simulacro fue la ruta a Bogotá-Villavicencio, que maneja un tráfico diario de promedio de 10.000 vehículos y es uno de los corredores viales más significativos para el transporte de materiales peligrosos. Es una acción de mejora, una acción de aprendizaje, donde vamos a propender por que nuestro procedimiento se mejore, por ser más competentes en la atención de este tipo de incidentes, para poder atender estas situaciones de emergencia que se suscitan en el túnel ya mencionado. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá fortalece y expande su capacidad de apoyo, aportando a la construcción de una Bogotá referente como ciudad-región. Navidad es para compartir, es por eso que nuestro director decidió ir a visitar y a dar un saludo a los bomberos en las diferentes estaciones. El director del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, Pedro Manosal Barrincón, visitó y compartió con las diferentes estaciones de la entidad un espacio de alegría y regocijo en esta Navidad. Manosal Barrincón aprovechó su estadía en cada estación, para delaitar el paladar con un plato típico de la época como lo es, la tradicional natilla y buñuelo, que por estos días acompaña la mesa de todas nuestras unidades. La sargento Clarena Gómez nos contó su historia a través del programa Rolísimos del Canal Capital. Mi nombre es Clarena Montaño Becerra, tengo 43 años, soy oriunda del departamento del Cesar, de un pueblo, San Diego. Mi institución, orgullosamente, Bombera de Bogotá. Llegar aquí fue lo máximo, lo máximo. Estoy enamorada de mi profesión, estoy enamorada de mi institución. Yo vivo con mis tres hijos, Kiara María, Eduardo y David. Lo normal es que el papá es el que sea bombero. En este caso es la mamá y ellos viven muy orgullosos de lo que yo hago. Me respaldan y hablamos mucho del tema, de la situación y de lo que se puede presentar. Dialogamos bastante y somos una familia muy unida. Sí, los preparo, no te voy a decir que no. Cualquier día de pronto no regreso a la casa porque este es un trabajo de alto riesgo donde se arriesga la vida. Bomberos siempre es una aventura. Llegamos pero no sabemos qué puede pasar o qué tipo de incidente puede salir. Soy Clarena Montaño, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Sargento. Soy de San Diego Cesar y soy Rolísima. Continúan avanzando las 100 acciones de bomberos por Bogotá. A continuación les invitaremos las actividades que se desarrollaron esta semana. Se siguen ejecutando para una Bogotá mejor para todo las 100 acciones bomberiles que destaca la excelencia del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Acción número 34 Se lograron estrechar relaciones integrales para la prevención de incidentes en empresas de la ciudad, logrando una responsabilidad y el bienestar para todos los capitalinos. Acción número 35 Se llevó a cabo la tercera edición del Match Bomberil donde nuestras unidades midieron resistencia, fuerza e inteligencia en duras pruebas de rescate para lograr una respuesta más efectiva en cualquier emergencia. Acción número 36 Se sumaron esfuerzos para fortalecer la misión de prevención y atención de emergencias en la Bogotá Ciudad Región, en un posible incendio de una estructura tipo túnel en la vía Bogotá-Villavicencio. Acción número 37 El curso Bomberitos Nicolás Quevedo Rizo entregó 504 nuevos multiplicadores de la prevención, buscando el cuidado de todos los bogotanos. Acción número 38 Se hizo acercamiento y saludo de Navidad a todos nuestros bomberos por parte de la dirección. Acción número 39 Nos unimos para proteger la vida de los animalitos. Y hasta aquí esta misión de Bomberos Sol, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!